La policía capturó a un delincuente que asaltó a una mujer en San Martín de Porres. Este ladrón pretendió justificarse diciendo que estaba ebrio y que no se acordaba de nada. La policía capturó a un delincuente que asaltó a una mujer en San Martín de Porres. Ataca cobardemente a una fémina, a una ciudadana, que utilizando la capacidad que tiene y poniéndola, viendo la desventaja, le despoja de su teléfono celular. En el cruce de las avenidas Panamericana Norte y próceres de Guandoy en San Martín de Porres, cayó César Gutiérrez Guamán, de 36 años, alias Naranjas. ¡Naranjito! Te estamos trayendo por el delito de hurto. ¿Estás de acuerdo con eso? No te acuerdas. ¿Por qué lo haces? No voy a decir que es borracho. Este sujeto también registra una serie de antecedentes policiales por diferentes delitos contra el patrimonio del año 2020, 21, 22. Alias Naranjito, fue trasladado al de Pinkri de Comas. A pesar de que dijo que no se acordaba de lo que hizo, su víctima llegó a dicha dependencia, lo reconoció y lo denunció. Siete y treinta y uno.